Ya sabes que nuestra imagen personal es esencial, es muy importante y por eso he venido, bueno, te he traído donde Loti Casillo, quien es gerente de LSA Imagined y nos va a explicar cómo podemos lucir perfectas desde nuestra expresión y cómo vestir para una entrevista de trabajo, por ejemplo. Chicas, cómo están, encantadas. Yo acá para darles toda la información que necesitan en referencia a lo que es la imagen personal y mucho más en un momento que es tan importante dentro de un proceso de selección, que es la entrevista personal. Entonces ahí tienes detalles que tener en cuenta. Uno tiene que ver con tu apariencia personal, tu arreglo, todo lo que es higiene, maquillaje, peinado. Luego viene la vestimenta. ¿Qué voy a elegir? Voy a elegir un traje formal. Eso depende de la empresa en la que tú vas a postular. Porque imagínate que tú estés postulando a una empresa de comunicación digital, de creativo, si tú llegas como con una... Muy formal. Muy señor. Muy señor. Por supuesto. Y también es otra cosa postular a una empresa en el centro empresarial de San Isidro y otra de repente en una empresa más pequeña que puede estar por acá, por Lima Norte, por el centro comercial. Y cuando hablamos de imagen personal, me imagino que no solamente nos referimos a vestuario, sino también a personalidad. Mira, hay mucha confusión en referencia al término de imagen. Imagen es mucho más que qué me pongo. Tiene que ver con cuatro elementos fundamentales. Uno, obviamente, es el qué me pongo. Tiene que ver con el criterio de ocasión, qué me pongo, para qué me lo pongo, a dónde voy a ir, quién va a estar ahí. Y ahí es que tú decides cuál es la prenda que vas a utilizar. También tienes que decidir ponerte lo que te queda bien. Es muy importante conocer tu cuerpo, tu personalidad, lo que tú quieres proyectar. Segundo es la apariencia, que tiene que ver con tus características físicas, tu edad, tu color de piel, el color de tu cabello, la forma de tu rostro. Y lo puedes expresar en el arreglo personal. La higiene, los cuidados desde la mano, la piel, las uñas. Es fundamental, tú das la mano. Y cuando tú das la mano, tienes que ver que esa mano está impecable. Tienes que ver que no sude. Y si tienes problemas de sudoración, que puede suceder, hay dermatólogos que te pueden ayudar. Estamos en el siglo XXI, chicas. Todo tiene solución, todo ya está hecho. Todo tiene solución, su cremita. Estos requerimientos son iguales para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres, porque hombres y mujeres tenemos un tema de arreglo personal. Todos. El perfume fundamental, no un perfume invasivo, más bien un perfume suave. Sutil, ¿no? Sutil, porque el perfume tan... un perfume fuerte molesta tanto como un mal olor. Sí. Eso es importante de tener en cuenta. Segundo, el tema de la actitud. Antes de pasar del tema de la ropa, ¿los colores que utilizamos tienen algo que ver también? Mira, yo siempre recomiendo que utilices los colores que están relacionados al ámbito corporativo, que son el azul, el negro, el blanco, el gris. ¿Y tú crees que te sirva de algo de repente ponerte, no sé, estudias toda la empresa a la que estás postulando y ponerte algún color que sea como que referencia de la empresa? De repente el color de la empresa es verde, entonces tú te pones un verde así como para que te... No necesariamente. Yo siempre apuesto por el color que te queda bien a ti. Que te queda bien a ti y que pueda proyectar lo que tú quieres comunicar. Si tú eres una persona, una personalidad muy poderosa, puedes poner rojo. Un rojo. Pero de repente en un prendedor, de repente en una de las prendas, pero no en los labios. No. No en las uñas, porque la gente que está delante tuyo se va a enfocar en tus labios y en tus uñas y no en lo que tú estás diciendo. Entonces hay que tener, hay que ser cuidadosa con el rojo, hay que ser cuidadosa con los colores vivos, pero no los elimines, puede ser una correita, el zapato. Detalles. Detalles, detalles. Y es un color poderoso y ganador. El marrón no lo recomendaría, porque es un color que te lleva a la tierra, al campo. Y nosotros vivimos en la urbe. Por eso es que digo azules, negros, grises, blancos. Ok. Ahora, usted te está hablando ya del tema de la actitud. Por supuesto. Me encanta. Quiero saber cuál es la posición que una tiene que tener. Bueno, uno tiene que ir 100% segura a la entrevista de trabajo. No puedes ir dudando, no puedes ir nerviosa. Y no es que no sientas nervios, pero ¿qué tips te puedo dar para que no sientas nervios? Prepárate, prepárate, investiga a qué empresa voy a ir, cuál es el rubro, cuál es el sector, cuál es el estilo, ¿no es cierto? Entonces, ya tú vas... Y además también, si buscas en Google o en otros buscadores, vas a encontrar las preguntas tipo que puede haber en una entrevista personal. Prepárate, prácticalas. Prácticalas viéndote al espejo con un amigo y ahí tú vas a encontrar la seguridad que necesitas y recuerda que te estás vendiendo tú. Y entonces, ¿de quién estás hablando? De ti misma. Si no mientes, no tienes por qué fallar. Pero me imagino que en L.C. Imagine me ayudan a prepararme con absolutamente todos los puntos necesarios para mi entrevista. En L.C. Imagine tenemos el staff, un staff de profesionales que conformamos el Personal Branding Team. Somos expertos en marca personal. Y también tenemos colaboradores y contamos con capacitadores en todo lo que es gestión del talento, en todo lo que es arreglo personal, comportamiento, que es otro ítem muy importante dentro de la imagen personal. ¿Cómo saludo? ¿De beso? ¿Doy la mano? ¿Hablo de usted? ¿Te hablo de tú? ¿Qué determina que tú hables así? ¿Cómo me siento? Tanto, derecha, miro a los ojos. Una persona que no mira a los ojos, ¿qué significa? No confías en una persona que no mira. Estás mirando arriba, estás mirando abajo, tengo nervios. ¿Qué hago con mis manos? Tranquila, tranquila. No juegas con tus accesorios. Con el pie que tiembla. No estás así. No estás así. O estás así con el pie todo el tiempo. Todo el tiempo. Esos son detalles que si tú tomas conciencia, detalles que pueden parecer absurdos, pero son súper importantes y todo el mundo se da cuenta de eso. Y que la persona que te está entrevistando te está observando al 500%. Te escucha, te mira, te observa y por más amable y buena onda que parezca, en realidad te está evaluando. Entonces no pierdas, no pierdas una actitud formal, puedes ser un poco relajada, puedes sonreír, puedes verte fresca, pero nunca sobrepasar. Nunca sobrepasar. Nunca. Es mejor pecar de correcta que pecar de, ya es, somos íntimas amigas, íntimas amigas, íntimos amigos. No es así. Estás en un proceso de selección y esta entrevista puede ser vital para que pases al segundo momento, a la segunda etapa de tu proceso. Bueno, para nosotras en verdad esto ha sido básico, ya sabes, no mover los pies. Gracias por su tiempo, por atendernos y definitivamente si necesitamos en algún momento asesoría, ya sabemos que en LSE Imagine podemos encontrar todo lo que necesitamos. Por supuesto, les agradezco mucho y siempre que me necesiten me llaman nomás. Perfecto. Bueno, entonces, espera, yo le quiero hacer una consulta antes de irnos. Ay, ya, mira, yo necesito saber algo. No.